Mi momento va a llegar Oye, espera un momentico, vas como de afán Mira, por ir de afán se te cayó esto No, eso no es mío Sí, obvio sí, porque pues eres la única por acá Y pues yo estoy hace tiempo acá, entonces creo que es tuyo No sé qué dijo, pero miente No, no es mío Sí, es tuyo, claro Yo creo que ahí dice algo, debe ser algo, no sé Piensa, piensa, piensa Pues sí, pero es que en serio no es mío Sí, es tuyo, obvio ¿Y por qué se ríe? Dice algo bonito Sí, dice algo muy bonito, pero no ¿Sabes qué es lo peor? Que yo sé lo que decía ahí No No ¿Y usted cómo sabe qué dice ahí? Eso ya la había hace mucho tiempo por allá pasando Y quería como atreverme a escribirle o a decirle algo Pero es muy difícil entrar en una mujer así Porque me puedo ganar una buena cacheta No, pero pues me lo hubiera dicho directamente Para eso que de la boquita No, yo creo que sale corriendo de una vez Sí, ah bueno Entonces es mejor que lo lea Yo creo que es más bonito que lean las cosas, ¿no? Pues, pues sí, el mensaje está muy bonito Pero no sé, no No le veo gracia que me lo hayas escrito Seguindo que me lo podías decir Ey, no se imaginan que llegó a pasar con esta chica Ve, coméntale para subir la otra parte Que lo hice Lo hice No me voy a salir No me vio Sylvester No me voy vía aunque Gracias por ver el video.